Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Y antes de asistir esta tarde a la inauguración, el presidente Duque estuvo en Caucasia y allí pues hizo lo propio con la nueva sede del hospital César Uribe Piedraíta de este municipio. La obra tuvo un retraso de 12 años y tiene un área de 16,448 metros distribuidos en tres bloques. Algunos de los servicios que prestará, urgencias, laboratorios de mediana complejidad, banco de sangre, hospitalización y unidad de cuidados intensivos neonatales. Por problemas de contratación, pasaron tres gobiernos sin que el hospital arrancara. Hoy por fin se inauguró. Ya empezamos a hacer los ciclos de pagos, empezamos también con la liquidación correspondiente a Caprecom. A este sistema le van a llegar 1.100 millones de pesos rápidamente que corresponden a lo que eran esas deudas no saldadas. Lo calificaron como el hospital más moderno del departamento antioqueño. Va a desarrollar un servicio neonatal de muy buena calidad. ¿Eso qué quiere decir? La atención de los niños que están naciendo. Con cuidado, con buena pediatría, con buenos medicamentos, con buenos diagnósticos. La gobernación aportó la parte mayoritaria y el gobierno nacional más de 25 mil millones. Se espera que para noviembre el hospital esté dotado. Buenas noticias para la gente de Antioquia y para la gente en Caucasia.